Hay un pastor de una iglesia que acaba de descubrir algo muy extraño en Bluey y ahora está advirtiendo a todos. Primeramente quiero aclarar que yo no tengo nada en contra de esta persona, simplemente me pareció algo peculiar lo que dice. Igual respeto su punto de vista y quienes piensen igual que él también es respetable. Y si piensan diferente, de igual manera no hay problema. Así que espero ustedes también tengan la madurez para comentar lo que opinan sin ofender a los demás. Verán, todo empezó cuando hace unos días estaba investigando algunas cosas sobre la serie de Bluey, ya saben, temas nuevos para el canal y demás. Y resulta ser que me topé con un video bastante peculiar. Un video de un pastor de una iglesia evangélica, el cual descubrió algo bastante peculiar en un capítulo de Bluey. Y ahora está advirtiendo a los padres de familia cristianos que tengan cuidado con esto. Este pastor tiene un video en YouTube, igual no voy a decir el canal de él porque no quiero causarle algún problema o algo por el estilo. Repito, todo bien con esta persona, él se ve que es alguien bastante respetuoso. Simplemente está dando su punto de vista. Lo que él dice es que él ya conocía la serie de Bluey desde hace tiempo. Menciona que Bluey es de las pocas series infantiles que en la actualidad conservan muchos valores. Y que él tiene hijas, así que deja que vean los capítulos de Bluey. Todo bien hasta aquí. Pero menciona que en una ocasión, de hecho creo que fue hace muy poco, sus hijas estaban viendo Bluey. Y él, parece ser, estaba escuchando un poco de lo que iba el episodio. Justamente el episodio que estaban viendo en esa ocasión se llamaba Caballito o Vuelta a Caballo. Y hay una escena dentro de ese episodio donde el padre de Bluey, es decir Bandit, se está casando con el tío de Bluey. Así es, están digamos llevando a cabo una boda entre dos personajes masculinos. Pero obviamente hay un contexto detrás de todo esto. Igual antes de yo decirles ese contexto, les cuento que lo que ocurrió una vez que el pastor de la iglesia evangélica vio esta escena. Fue que a él le pareció todo esto muy incorrecto. Ya que a su vez, esto es una estrategia sutil para meterles a los niños ideas. Ya saben, sobre todo ideas de los temas de moda de la actualidad. Me refiero a lo de la inclusión y demás. Lo que tenemos aquí delante de los niños es una boda entre un papi y un tío. Dos varones celebrando un matrimonio en Bluey. Un dibujo animado con casi mil millones de visualizaciones en YouTube. Uno de los dibujos animados más seguidos incluso en el mundo hispanolano. Y bueno, el pastor de esta iglesia en su video advierte a otros padres que tengan cuidado con lo que ven sus hijos. Incluso que tengan cuidado con Bluey, ya que en teoría es o era una serie sana. Pero pues este tipo de escenas para él dejan mucho en que pensar. Que sepáis que en temporada 1, episodio 9 de Bluey, no sé si estará en español o no, lo he buscado sin poder encontrarlo. Pero si os enteráis de este episodio, por favor, tened cuidado. Os he advertido, os he dado la alerta. Y bueno, que sepáis que en esa boda se celebra una unión entre dos hombres. Sí, de forma inocente, jugando con grises y todo lo demás. Pero, hermanos, debemos ver más allá y encontrar lo que están intentando enseñar a nuestros peques a través de la pantalla. Vaya, todo esto él lo explica de manera más extensa, pero muy, muy en resumidas cuentas es esto que les acabo de decir. Ahora bien, yo cuando me topé con este video de este pastor, ya había visto desde tiempo atrás aquel capítulo de Bluey al cual él se refiere. Así que ya conocía el contexto de todo. Es por eso que se me hacía raro que él viera tan mal esa escena, sabiendo que en realidad las cosas, a mi punto de vista, tienen un trasfondo más que solo una escena de dos padres o dos hombres casándose en una serie infantil. Para todos aquellos que no han visto ese episodio de Bluey, pues básicamente trata de que llegan las primas de Bluey a su casa de visita. Y se quedan cuidándolas el papá de Bluey, es decir Bandit, y el tío de Bluey. Y lo que ocurre es que una de las primas de Bluey toma una muñeca que es de Bluey y no la quiere soltar. Entonces, para distraerla, lo que hacen las chicas es que organizan de juego una boda entre el papá de Bluey y su tío. Pero repito, es una boda de juego. Y como los padres las están cuidando y quieren quedar bien con sus hijas, pues se prestan para hacer esta boda. Y es ahí donde ocurre esa escena de la boda ficticia entre el papá de Bluey y su tío. Pero repito, es solo algo que hacen de juego para darle gusto a sus hijas. Igual fuera de eso, ni siquiera es como que pase algo más grave. Pero bueno, básicamente ese es el contexto detrás de esta escena. Y aún así, con esta explicación, entiendo que haya quienes opinen que esta escena tal vez es inapropiada para algunos niños o algo así. Digo, a mi punto de vista, pues es simplemente algo que hacen de humor sin mayor problema. Pero bueno, cada quien. Al final, cada padre de familia está en su derecho de analizar y elegir qué es lo que sus hijos deben y pueden ver en televisión, YouTube y demás. Y si bien hay muchas escenas que ocurren en series infantiles donde literal sí pasan cosas que no se pueden interpretar de otra manera más que el hecho de que están fomentando la inclusión. Como la vez en la que en la serie infantil de Arthur, incluyeron una boda ahora sí entre dos hombres. Y no me refiero a una boda ficticia ni nada, sino una boda de verdad. Si quieren ver qué es lo que sucedió en esa ocasión, les dejo en la descripción el enlace de ese video. Y ya ustedes sacarán sus opiniones al respecto. En ese caso, sí comprendo que haya más puntos de vista diferentes. Pero por lo menos, en este caso, con esta escena de Bluie, para mí todo es un simple juego. Esto está al orden del día y nosotros somos padres cristianos. Repito, padres cristianos. Enseñamos la palabra de Dios en casa. Y por tanto, debemos defender el diseño divino de Génesis 1, Génesis 2, Adán, Eva, que dice Jesús en Mateo 19 que Dios los creó para un yema. Hermanos, si conocéis a otras personas que ven Bluie, que sigan esta serie, os llego, por favor, que hagáis, que les hagáis llegar esta noticia, este video, para que ellos también sepan lo que sucede en aquel episodio. Aunque me interesa saber qué es lo que piensas tú. ¿Crees que el pastor de la iglesia hace bien en advertir a los padres de familia sobre esto que encontró en Bluie? ¿O piensas que la escena no era para tanto y que todo es algo completamente inofensivo? Estaré leyendo tu punto de vista en la caja de los comentarios. Si quieres recomendarme que hables sobre cualquier otro tema interesante de este estilo, puedes enviarme un correo a la dirección que está apareciendo en pantalla. Si tomo tu tema y lo convierto en un video, te estaré dando los créditos. En estos momentos te están apareciendo en pantalla dos videos míos. Da clic en alguno y verás algo completamente impactante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!